Ya estamos de vuelta aquí contigo en la mañana, estamos con Rafael Garay que va a hacer su primera entrevista en el estudio de televisión prácticamente 7 años, un poco más vamos a conversar de todo, lo primero que queremos dejar constancia acá en vivo entre todos ustedes que esta entrevista no es pagada, no se le ha entregado ningún dinero a Rafael Garay, ninguna especie, absolutamente nada esta entrevista no tiene dinero de por medio. Gracias por estar acá Rafael, gracias por conversar con nosotros Buenos días, Julio César, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes, ustedes saben que yo escogí el espacio tengo razones para hacerlo, creo que son personas sensatas con las cuales se puede conversar, es un tema súper delicado lo conversamos fuera de cámara, por mí no hubiese dado jamás una entrevista, tú bien lo dices llevo 7 años, más de 7 años hicieron una entrevista en vivo debo confesar que igual estoy tenso y nervioso pero debo cumplir con decirte Rafael porque hay mucha gente que está pensando tú sabes las imágenes que tienes en Chile eres prácticamente un meme prácticamente un meme tu apellido es sinónimo de pronto de mentiras, chanterías, etcétera entonces, mucha gente estará diciendo ¿y por qué hoy día a las 11.7 minutos le vamos a creer a Rafael Garay toda esta historia? Mira, primero, efectivamente la primera vez que nos encontramos un par de días en el canal yo te ofrecí culpa de mentir una entrevista y bueno, mentí a todo el mundo no quiero usar nada exculpatorio no quiero decir, mira, pasaron los hechos no me quiero exculpar es lo que hice que además tuvo consecuencias legales y estuve condenado pero aquí la circunstancia es muy distinta porque cuando yo mentí mentí más allá de las razones en un momento de miedo, de desesperación de desarmando mi propia vida pero acá lo que hago es decir, me pasó algo presento acciones legales que son querellas criminales y adjunto todas las pruebas que son razonables para sustentar las querellas que han sido presentadas por lo tanto es distinto yo no pido que la gente me crea quizás con el tiempo con la consistencia alguna parte me va a creer otra parte quizás no me va a creer nunca bueno, la vida sí tengo que ser responsable de los errores que cometí y de los delitos que cometí en el pasado pero hoy día la circunstancia es distinta he estado callado años he estado tratando de pararme que es súper difícil sobre todo después de pasar por la cárcel y me he enfrentado a una situación de la cual soy víctima no me voy a tirar al suelo soy víctima en el sentido de víctima que te da la ley es decir, cuando eres sujeto ¿cierto? de la acción de un tercero y eso tiene tipificación penal y yo tengo una serie de pruebas algunos de ustedes ya las mostraron ¿cierto? son pruebas documentales pruebas de video pruebas de audio, etc. que sustentan las querellas y mi objetivo además es que se demuestre que yo no hice nada que soy víctima de la situación cosas que al final tiene que decir un juez de la república y no yo por lo tanto eso es un poco mi llegada ¿pero qué hay en ti, Rafael? ¿qué hay en ti que nuevamente estás metido en un lío judicial y un lío público? a ver, lo de público viene porque durante muchos años tú sabes, estuve en medios por lo tanto es muy difícil que alguien que ha estado muchos años en medios de comunicación tenga algo que sea privado como, ¿cierto? o sea, si te mandas un desastre o delito como cometí yo obviamente es algo muy público han pasado muchos años de hecho de eso y obviamente que si soy víctima de un delito eso también va a ser público ¿ya? esto no es que yo haya estado toda mi vida en problemas judiciales o sea, si tú analizas en mi trayectoria, ¿cierto? desde que llegué a Santiago tuve 12, 13 años de carrera profesional impecable me iba súper bien tuve nueve años en medios de comunicación y después, bueno cometí un delito sobre el cual no quiero usar excusas ¿cierto? pagué ese delito estuve en la cárcel tres años y medio y en los últimos tres años que he estado dos de los cuales bajo libertad de condiciones ¿cierto? he empezado de a poquito a rearmarme ¿cierto? y pasa esto ¿ya? antes yo fui el victimario es decir yo cometí un delito y ese delito dejó a personas dañadas voy a mostrar en materia no tengo ningún problema ni he puesto ninguna restricción ¿cierto? a la producción del programa para hablar de nada pero en esta circunstancia es algo muy distinto ¿no? es algo que pasó cuando yo estaba tranquilo en mi casa viendo una película con mi pololo un día pasado la noche yo no salí es decir tú sientes que no hay nada en ti que nuevamente te haga estar metido en el ojo del huracán en un lío judicial en un lío porque tú si bien eres querellante también eres querellado en este caso con tu expareja ella también te denuncia de alguna manera es que hay una precisión que no es menor ella te denuncia esto es una denuncia tú también eres denunciado en un comienzo y de alguna manera claro tú para defenderte haces tu respectiva denuncia y luego una querella pero finalmente la pregunta es nuevamente ¿qué hay en ti? o ¿qué errores quizás vuelves a cometer ahora que nuevamente estás en el ojo del huracán? de los errores del pasado habiendo cometido errores como una persona muy pública soy 100% responsable eso no hay no hay nada que decir y nada que excusar al respecto de lo que pasó ahora después de años de que ya había dejado de ser público la verdad es que sí creo que no tengo ninguna responsabilidad creo que cuando alguien se mete a tu casa con violencia te amenaza te agrede te roba cuando tú estás en la tranquilidad de tu casa no tiene que ver con que con que tú hayas hecho algo ¿cierto? sino que son circunstancias totalmente separadas tú eres una persona pública si mañana una expareja se mete a tu casa y te golpea y te amenaza y dice oye pero González está es muy público el caso sí porque tú estuviste mucho tiempo en los medios lo que me llevó a estar en la cárcel durante tres años y medio estamos hablando de una persona de una mujer que tú tuviste una relación de pareja pero de una mujer que tiene de alguna manera antecedentes en la justicia de su marido fue condenado por un tema de armas ella estuvo siendo investigada procesada finalmente absuelta por un tema de armas de AK-47 en la época del estallido social entonces me imagino que cuando tú comenzaste una relación con una persona que estaba metida en ese proceso judicial era decir yo estoy metido en una relación con una persona agresiva si estamos hablando de armas o de personas que estaban armadas con armas estamos hablando de una AK-47 yo trataría de ser bien preciso porque si no queda siempre la opinión pública una opinión equivocada ella fue imputada como mucha gente ha sido imputada en Chile yo no quiero defender a nadie pero fue sobre esa idea es decir declarada no culpable más allá de que el ex marido haya sido declarado culpable ella no fue declarada culpable por lo tanto es legalmente claro que ella es inocente yo la conocí en ese contexto en el fondo ella era amiga de un matrimonio amigo mío que cuando yo estaba más o menos un mes salido de la cárcel me pidió un zoom con ella como para poder orientarla respecto a ciertas cosas porque uno muchas de las desde las terminologías hasta los procedimientos los aprende viviéndolo ¿cierto? qué es que te imputen qué es que te hallan etcétera frente a eso yo traté de orientarla y a través de orientarla se empezó a generar una relación de amistad en un contexto de pandemia ¿cierto? un contexto de otro tipo pero así parte ahora obviamente yo me acerté a ayudar a petición de estos amigos en el entendido que era una persona inocente que con el paso del tiempo con el paso de los meses y los años me haya enterado otras cosas o haya visto cosas que yo no sabía obviamente si yo te conozco converso contigo te muestro mi mejor cara no muestro si soy una persona violenta o si tengo problemas de algún tipo obviamente cualquier persona al comienzo muestra la cara más bonita de una relación y me puedo mostrar la más fea si es que sale ¿te das cuenta? por lo tanto no, no creo independiente de mi buena voluntad de tratar de orientar a alguien que estaba pasando momentos complicados no veo que yo haya de alguna manera a priori tratado de vincularme a una cuestión compleja yo los hechos por los cuales fui condenado son puntuales en un periodo malo mía ok respondí fui condenado y cumplí condena antes de eso nunca tuve líos públicos después de eso nunca tuve líos públicos excepto este en el cual en ningún caso soy autor de nada Rafael, solo para sacarme esta espina del reportaje digamos que a lo mejor mucha gente se lo está preguntando en la casa una de las víctimas de la estafa es la señora la ex mujer de Iván Núñez Marlene de la Fuente y en el reportaje sale que tu polo actual es Romina de la Fuente si, solo alcance de nombre antes que no yo sería mucha la coincidencia sería una cuestión un poquito compleja no, no, no solamente alcance apellido de la Fuente de un apellido relativamente común nada más que eso pero si tu vas a propósito de eso pero si tu vas a declarar como testigo en este juicio que tiene Iván Núñez contra una periodista ¿no es cierto? es decir finalmente tu vinculación con Iván Núñez no termina porque a ti se te va a llamar como testigo en esto a ver la vinculación con Iván Núñez se acabó en el año 2016 yo cuando salgo de la cárcel y logro recuperar una antigua cuenta de correo yo le escribí ofrecí disculpas le pedí perdón y le esbocé más o menos como pensaba yo tratar de compensarlo económicamente por el daño hecho jamás tuve respuesta por lo tanto yo no tengo ninguna vinculación con Iván Núñez hay que hay un tema que es importante precisar porque en el fondo se dice que yo voy a declarar contra Iván Núñez en un juicio ¿cierto? que es este juicio por injuria y columna con estos proyectos que yo no conozco y que soy testigo de de la defensa de los querellados en este caso ¿cierto? hace una precisión cuando uno va a un proceso un tribunal oral o penal a un juicio uno no es testigo de uno u otro uno al final declara la verdad si lo que yo vi en los medios que trato de ver poco que dice el abogado de estos periodistas es que yo voy a desacreditar Iván Núñez creo que escogieron un pésimo testigo porque yo no tengo nada que desacreditar de Iván Núñez la supuesta doble vía o cosas que él hizo la verdad que no me constan y por lo demás esta relación con una mujer creo que brasileña ¿cierto? y esta pugna familiar que ellos han tenido se dio cuando yo estaba privado de libertad yo estaba en cárcel efectiva por lo tanto de mala manera podría saber yo habiendo estado en la cárcel incomunicado que pasa con Iván y su vida con su ex mujer y su vida no tengo idea la verdad y bueno tengo que ir porque obviamente estoy obligado por ley bajo el procedimiento a presentarme en el procedimiento pero seguramente los jueces me han... ¿te puso? me puso es que lo que pasa es que el proceso es así pero nadie te preguntó nadie me contactó nadie me preguntó yo el día de mañana tengo este mismo proceso y te puedo citar como testigo y si el juez en una audiencia de preparación de juicio oral dice creemos que lo que puede decir Julio César es relevante para el proceso quedas como testigo dentro de esa audiencia de preparación de juicio oral y después estás obligado por ley a ir a un procedimiento penal porque si no nadie iría ningún testigo querría ir a hablar a un procedimiento tan complejo como puede ser un juicio oral pero es eso yo no soy testigo ¿cierto? que iba a ir a defender ni a atacar a nadie yo supongo no sé exactamente de qué se me va a consultar pero ahí van a ver en un tribunal oral de los penaltes jueces de la república que me van a hacer preguntas también obviamente el fiscal del caso y los abogados defensores y yo responderé lo que sé y lo que conozco ¿cierto? respecto a la materia y si no sé y no conozco tendré que guardarse el verso porque son materias sobre las cuales no me puedo pronunciar porque no las conozco tú expareja ¿por qué se ve tan enojada tan enrabiada en ese minuto si tú dices que habían terminado y claramente hace mucho tiempo ¿qué crees tú que le pasa para llegar a lo que estamos viendo digamos estamos viendo imágenes que sentía que había una oportunidad una posibilidad días antes se encontraron tuvieron una conversación afable mira me tomó entre 6 y 7 años entender mi propia cabeza por lo tanto hacer el ejercicio entender la de 8 algo súper complejo pero pero vamos un poco a los hechos ¿cierto? yo tuve contacto con ella por whatsapp o llamadas telefónicas etcétera obviamente pero piensa tú que durante el año 2022 porque ella ella parece que descubriera algo en abril-mayo del 2023 la relación está cortada terminada la relación de pareja de manera explícita el 8 de octubre del 2021 primero cosa que está por escrito y yo adjunté eso como medio de prueba después en abril del 2022 ella reinsiste que ni siquiera puede tener un lazo de amistad conmigo producto que ella vive con aporte de su papá básicamente ¿cierto? y por lo tanto el papá si tiene una amistad conmigo le va a cortar el aporte en mayo del 2022 un mes después yo le cuento que voy a salir ya con otras personas a lo que ella me dice felicitaciones pero producto de ciertas agresiones cierta toxicidad yo bloqueo tanto el whatsapp como el teléfono por lo tanto ella no tiene como llamarme ni escribirme durante prácticamente todo el año 2022 o sea que tengo obviamente los respaldos y me manda emails y en cada email que ella me manda yo le pongo ojo si quieres amistad yo te ofrezco amistad nada más hasta que ya la cosa empieza a subir de tono y empieza con estoy estacionada afuera de tu casa me llega a mandar 60 mails en un día estoy afuera baja a conversar no tengo nada que hablar contigo y eso yo lo mantuve bloqueado durante prácticamente todo el año 2022 sin ni siquiera verla para un café la tanta esta chimuchina pero mejor explicarla y en noviembre del año 2022 ella me envía está dentro de las pruebas y está dentro de la producción del canal un email de 4 o 5 páginas por mi cumpleaños hablando puras maravillas que era buen papá que le había ayudado tanto etcétera y concluye deseándome lo mejor con una eventual pareja por tanto entiende que ya el switch cambió pero resulta que se me ocurrió la genial idea de desbloquearla para poder hablar tomar un café y a los 10 días tuve que bloquearla de nuevo porque por el nivel de violencia y que no que vamos a volver la verdad yo no sé que rollo se pasó ella sostiene cuando grita y graba los audios que lamentablemente no se pueden reproducir sería bueno que se escucharan pero no se puede por horario por epíteto etcétera ella sostiene un montón de cosas que no habíamos dado un beso no tengo idea entonces lo que yo hago es agarrar las conversaciones completas de whatsapp y decirle a mi por la lee todo y dime si algo de lo que ella sostiene es verdad y cuando tú miras lo que ella escribe no tiene correlato con lo que ella grita o insulta dice otra cosa dice oye me hubiese gustado darte un beso son puros condicionales yo en ese periodo donde ella supuestamente dice que teníamos una relación creo que tomamos tres veces un café siempre en lugares públicos y una vez incluso con la hija para hablar de problemas vocacionales universitarios de la hija eso sí yo con la hija siempre tuve buena relación son para orientarla a hacerle las tareas del colegio bueno un montón de cosas que no quiero entrar en detalle pero tú me dices mira lo que pasa es que en realidad tú jugaste a dos bandos no es la verdad pero hagamos un ejercicio teórico supongamos que yo jugué a dos bandos no voy a hacer ni el primero ni el último pero supongamos que yo jugué a dos bandos jugar a dos bandos le da derecho a una persona a meterse dos veces en el mismo día a la fuerza a tu casa amenazarte amenazarte de muerte golpearte escupirte y robarte en ningún caso ¿cierto? no te da derecho pero adicionalmente no había dos bandos y no había relación de maneja y a pesar de que los antecedentes ¿cierto? que yo junto a la querella porque trato que los antecedentes de la querella cosa que conversé con mi abogada o sea los más precisos respecto a los hechos ¿cierto? porque tampoco yo no veo la justicia como una venganza sino que ordenar un desequilibrio que se produce son 30 páginas de whatsapp y 30 páginas de email de respaldo que reforzan totalmente mi posición pero yo tengo 400 o 500 páginas de whatsapp 400 o 500 páginas de email que respaldan mi posición tengo muchas pruebas simplemente puse lo que creo que era lo prudente y lo consistente ahora un tema bueno aquí finalmente va a ser la justicia a la que dé crédito o no dé crédito Rafael a tu prueba ese es el punto al final muchas veces se pregunta claro tú tienes siempre muchos argumentos y quizás esa es una de tus grandes cualidades ¿no? la elocuencia con que tú hablas sí pero una cosa es el argumento hablado y otra cosa es la prueba documental por eso te digo que finalmente una cosa es lo que tú nos cuentes y tú nos cuentes acerca porque no conozco yo los mails y todo una cosa es lo que tú nos cuentes y otra cosa es lo que finalmente determine la justicia en torno a este caso y eso es lo que vamos ahora tuviste recién material ¿cierto? o sea si hay alguien si hubiera un video de alguien que está a la fuerza de mi casa y la voy a golpeando ya no es opinable nunca pensaste nunca dijiste ¿para qué voy a hacer esto público? ¿para qué voy a llegar tan lejos si nadie me va a creer? ¿nunca pensaste eso? ¿nunca dijiste aunque muestre un video aunque tenga 500 páginas? ¿te digo la verdad? sí en la noche del 1 de abril del 2023 cuando ocurren los hechos que aparte con mi pueblo nos fuimos ese día a la casa porque ya se había metido dos veces con violencia el mismo día no queríamos una tercera no tuvimos que ir a otro lado yo leí con un abogado en común amigo que yo le presenté a la querella y yo le dije mira pasó todo esto me dijo anda y denuncia le dije no no quiero denunciar le dije porque no me quiero meter en problemas públicos prefiero que esta cuestión pase seremos víctimas y me como el mal rato pero no quiero problemas porque estoy recién partiendo me ha costado mucho conseguir trabajo tener donde vivir por lo tanto no quiero el abogado después me respondió me dijo mira efectivamente hablé con la querella y ella dice que tampoco va a hacer nada dejémoslo así oye es súper complicado que se metan en la intimidad de tu casa te agregan y dejarlo así pero yo dije no quiero problemas justamente por lo que tú me estás preguntando pero que pasa el día lunes dos días después me llama el abogado me dice ¿sabes qué? te denunció le dije oye pero me denunció ¿por qué? por agresión perfecto alguien se mete a mi casa volvamos a la razón ¿cierto? me pega me agrede me escupe le roba mi polola agrede a mi polola ¿cierto? y va a la justicia a denunciarme porque se apretó la coyuntura del dedo en la puerta cuando se estaba metiendo a la fuerza me parece es un intento de manipulación asquerosa del sistema y paralelamente filtraba una información que decía Rafael Garay agrede a su expareja yo no agredí a nadie y la única forma de zanjar esto ¿cierto? de manera correcta es poner los antecedentes frente a un fiscal para que investigue y frente a los jueces para que es ángel y yo espero que al final del proceso cuando se ponderen las toneladas de pruebas que tenemos ¿cierto? no solamente los que ustedes han visto hay mucho más un juez diga sabe que este señor no hizo nada y esta señora hizo esto ¿cierto? y que ella reciba un castigo que sea consistente ¿cierto? no busco una venganza no le tengo mala le tuve mucho cariño ese no es el problema pero mira voy a hacer un paralelo con lo que yo hice ¿cierto? yo cometí un delito un grado reiterado afecté a 29 víctimas patrimonialmente y hablemos de cuánta gente afecta emocionalmente ok cuando tú cometes un delito como cometí yo tú generas un desequilibrio una situación que era de equilibrio tú la rompes porque afectas a personas ¿qué es lo que hace? el fiscal investiga y los jueces restablecen el equilibrio y si usted hizo esto rompió un equilibrio nosotros lo vamos a condenar y con la condena tú restableces ese equilibrio ¿cierto? ¿cómo funciona el sistema legal? porque si no sería venganza démosle pena de muerte todo no funciona así bueno acá se rompe un equilibrio yo estaba tranquilo en mi casa y fue agredido amenazado y robado yo no lo veo como venganza lo único que pido es que tú se investigues y que un juez de la república o tres si llega esto es juicio oral ¿cierto? es una hora de lo penal diga esto pasó este señor no hizo nada esta señora hizo esto condenémosle restablezcamos el equilibrio no estoy pensando que le van a dar penas afectivas ni que va a ir a la cárcel porque tampoco da para eso acuerdo al ordenamiento jurídico ¿ya? pero que en el fondo se establezcan los hechos sin lugar a duda que se me exima porque resulta que yo estoy pagando todos los costos este es el mundo al revés ¿tú no tuviste una relación con algún nivel de violencia o agresividad con ella? cero con ella porque no es menor el antecedente tú dijiste que la habías conocido a ella en medio del proceso penal que ella estaba viviendo sí, sí es decir para ti no fue una sorpresa que ella estaba siendo investigada y formalizada por un tema de armas por un tema para ti no fue eso una sorpresa entonces la verdad es que la chichita con que te estabas jurando la tenías ahí sí pero cuando a ti te cuentan por eso te pregunto ¿qué hay en ti que fuiste capaz de meterte en una relación con una persona así? no te puede sorprender a los tres años de que esa persona quizás ahora es violenta contigo si tú ves lo que ella está o que esa persona es violenta si tú ves y justamente tú dices que las estabas asesorando un poco en temas judiciales el tema judicial era por temas de violencia no 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 es que hay que cometer cometer dos errores perdón te lo voy a hacer muy buena onda Montse primero la tendencia de armas que ella me contó que era del marido y que estaba en su casa no la hace responsable y segundo que alguien acumule a mi entender equivocadamente sobre todo cuando hay niños pero que alguien acumule municiones en la casa no la comete no la convierte automáticamente en una persona violenta voy a poder ser un coleccionista que era lo que se me decía lo que pasa que con el paso del tiempo yo empecé a descubrir ciertas cosas que daban fe de una relación pero no me digas que me equivoco en ese sentido no porque en el fondo no hay ninguna importación por violencia no no te estoy diciendo no pero te estoy diciendo finalmente y te reitero la pregunta cuando uno se mete en una relación con alguien y sabes que esta persona está siendo investigada porque tiene 7000 municiones en la casa y porque su marido está siendo investigado porque llamó y que quería en el medio del estallido social armarse con AK-47 la verdad es que yo no necesito ningún tipo es el criterio no estoy diciendo que si el marido fue declarado culpable en ese momento era el marido entonces lo que te digo yo es el criterio y lo que hay en ti de incluso te lo digo en buena onda de protegerte de esas personas y de no estar metido en líos lo que pasa es que tendrías que haber pasado otro año y medio de la cárcel y salir y darte cuenta que no tienes a nadie a tu enredor que todos los amigos te dieron vuelta la espalda que no tienes con quien relacionarte venga lo que voy a decir pero la verdad es que yo estaba votado la mayoría de los amigos que tuve los 15 años anteriores a la condena que tuve que cuando estábamos en el carretillo pagaba las cuentas estaba rodeado de gente pero nadie me fue a ver prácticamente excepto un par de amigos mientras estuve tres años y medio en la cárcel y cuando salí prácticamente nadie me tendió una mano y no tenía relación con nadie entonces la otra alternativa era quedarme en la casa sin pega sin refrigerador también mirando el techo y no relacionarme con nadie por eso no se va relacionando pero respecto a lo que tu dices munición bueno de todo tipo no quiero defender al condenado ni a la imputada digamos por ese caso que fue sobre ese día pero nada de lo que hoy día yo veo yo no sabía que había 7000 municiones al comienzo lo único que se me decía era no si esto era prácticamente una broma los antecedentes que yo leí en la carpeta investigativa tampoco mostraban al comienzo los antecedentes que tu me das o sea claro lo que yo le decía al amigo que me presentó ahora oye medio favor que me hiciste si hubiese sabido todo al comienzo no me relaciono pero es que no sabía esto es como que tu y yo no sé pues lo leamos salimos etcétera y 6 meses después te enteras de que yo había golpeado a alguien pero lo sabías el día 1 no cuando te enteraste el mes 6 acá lo que te digo que al comienzo la imputación y los antecedentes a los cuales yo tuve a la vista cierto que al final son los únicos sobre los cuales me puedo pronunciar no eran del dramatismo de lo que se dio después que terminó en la condena del ex marido de la querida Rafael en este rato nos ha hablado que ha ayudado con orientación vocacional con asesoría financiera con orientación legal no asesoría financiera no con orientación legal todo sigue siendo una especie de gurú sigue siendo una especie de no primero gurú de nada porque dijiste la desbloqueé nos juntamos con la hija porque era asesoría vocacional antes antes te juntaste con ella para cuando la conociste para entregarle asesoría también orientarla legalmente no sé si era abogado te respondo por orden ahora te respondo por orden no abogado nunca no sé si me gustaría asesoría legal sí pero más que nada ayudarle a entender un proceso o sea yo fui imputado fui formalizado estuve en un proceso de juicio o sea perdón pero estuve tres años en proceso o sea uno aprende y uno aprende también de los compañeros con los cuales está preso los casos lo que hizo uno aprende uno tiene las patas para ayudar a otros no pero para orientar sí en el fondo qué significa que me hayan allanado o qué significa que esté imputado qué significa una medida cautelar bueno eso tú también lo podrías explicar de hecho ha hecho explicaciones de ese tipo en el programa porque hay que una medida cautelar bueno una medida de rejección de libertad de qué tipo depende puede haber domiciliano pero en general tenemos un especialista que no sea orientación vocacional te recuerdo que trabajé 14 años en universidades por lo tanto conversar con una chica que tiene una confusión respecto a dónde quiere estudiar lo que debe estudiar si trabajaste 14 años en universidades no creo que sea algo muy muy sofisticado y por qué se tiene en la persona un año después ejerce no es cierto esta especie de no es cierto ayuda y esta asesoría vocacional porque a partir de y usted está antecedente a partir de ese mail de cumpleaños del 25 de noviembre del año 2022 donde ella en el fondo en extenso relata todo lo que le había ayudado lo que había hecho por ella etcétera 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 se arrepiente de los maltratos etcétera y termina deseándome lo mejor y dije bueno cambió perdón yo cambié tuve experiencia dura y cambié es un gallo muy distinto al que era antes porque los demás no te quién soy yo para juzgar o sea si alguien se equivoca tengo que enterrarlo de por vida no creo eso porque si yo creo que la gente cambia yo creo que las experiencias de la vida cosas que te pasan sufrimiento no sé te permiten al que quiera no para todo el mundo no todo el mundo cambia pero el que quiere cambiar el que se da cuenta de sus errores el que crece el que busca ayuda psicológica o psiquiátrica se necesita el que se sana una adicción ¿por qué esa persona no tiene derecho a una segunda oportunidad? ¿por qué no puede cambiar? ¿quién soy yo para juzgar? a mí no me gustó ¿qué me juzgaron? ¿y tú sabes que cambiaste? no, yo estudié eso como tú sabes que yo cambié tú me diste una entrevista la última entrevista prácticamente todo y hasta me dijiste que estabas quedando ciego y estabas tan tomado el personaje que te fuimos a buscar en un mall porque no podías manejar te tomamos del brazo para sentarte en el set y me mirabas como si realmente no me vieras bien o sea estabas en un te había tomado y como hoy día tú dices sí yo te juro lo que tú me dices pero lo narraste perfecto prácticamente está la respuesta en tu pregunta te había tomado un personaje y ese personaje que me había tomado y donde me importaba absolutamente todo lo mismo estaba alcoholizado suicidio adicto al clona y me mandé todas las disculpa el chelismo cagás que me podía mandar todas todas y más si quieres vivió esa persona vivió un proceso de partida el chenillo me dio la casa pero andabas por la vida como un enfermo terminal de cáncer o saliste ese día del estudio y te relajaste y tomaste un copete y el círculo cercano porque muchos hablaron el círculo cercano lo sabía yo en el periodo desde mediados del 2015 después de salir de una institución psiquiátrica por alcoholismo hasta mediados del 2016 era un tipo que no solamente tenía ingesta diaria de alcohol tenía ingesta diaria masiva de alcohol me tomaba una botella al día yo no me quería levantar no hacía nada todo me importaba nada no tenía vínculos emocionales obviamente uno tiene ciertos vínculos de amistad pero nada me importaba bueno eso requiere un proceso largo primero yo digo que en mi experiencia primero cuando tú tienes problemas de adicción en general en el caso de alcohol primero tienes que tener una abstinencia larga y esa abstinencia yo la sufrí primero en la cárcel en Rumania la abstinencia física que tiene efectos súper complejos vómitos otros que no voy a decir temblores permanentes pero te va sanando de la abstinencia física que es la dependencia del cuerpo de ingerir la sustancia pero después viene una que es mucho más larga que es la dependencia psicológica la dependencia psicológica es la que hace que ante 3 años el 90% de los adictos fracase Rafael pero conozco miles de alcohólicos drogadictos creo que peor que tú que hay que irlo a recoger de su casa porque ya no tienen nada pero no tienen ese nivel de mentira ¿tú eres nitómano también? ¿qué te dijo el psiquiatra? bueno el estado de tratamiento psiquiátrico en los últimos 3 años hay varias cosas primero que muchos de los efectos tienen que ver con el alcohol o sea me refiero de por qué hice ciertas cosas tienen que ver con una intoxicación crónica perfecto ya pero la verdad que en ausencia de alcohol porque ni siquiera podía haber un diagnóstico esto es lo que la gente no entiende y esto es lo que me dolió en los matinales cuando se traía especialistas a hacer diagnósticos primero para diagnosticar alguien que es alcohólico drogadicto primero tú necesitas por lo menos 6 meses de limpieza para ver sacando el elemento ¿cierto? de la adicción ¿qué es lo que queda? ¿te das cuenta? porque si tú sacas el alcohol por ejemplo y tiene una persona que sigue siendo agresiva el problema no es el alcohol hay un problema de agresividad que es anterior al alcohol bueno lo mismo pasa yo mentí me hago cargo de eso es una mentira asquerosa la verdad que cuando yo mentí pensé que jamás iba a responder por eso yo mentí puse una acuérdate que esto partió con una publicación en Facebook ¿cierto? y yo intenté quitarme la vida con insulina y analgéx da lo mismo como pero resulta que después de 18 años ¿te hiciste quitar la vida cuando se supo? no yo puse una porque el orden de los hechos a veces o sea no tiene por qué ser conocido ¿cierto? pues yo hice una publicación en Facebook yo no vi una entrevista no dije nada yo puse Facebook estoy enfermo y una vez que hice eso desinstalé redes sociales y todo y me intenté quitar la vida en mi departamento y después de eso yo desperté no sé si 16, 18 horas botado en el suelo o vomitado entero y me di cuenta que no me había muerto y veo los medios y dije que la zorra perdona la expresión ¿ya? entonces ¿qué hago? digo me voy a quitar la vida igual bueno me apego al plan dije esto voy a tener que seguir no puedo salir mira si lo que pasa es que me equivoqué perdón pero con el nivel de distorsión que tenía producto del alcohol con la cagada que tenía en todo sentido ya no era el momento como para salir a decir no mira sabes que me equivoqué dije no chao dije muero con la historia literalmente ¿y a qué te refieres con eso? ¿con qué? es decir me quito la vida igual ¿no te habías...? después fallé bueno buscaré otra forma si cuando alguien tiene presentamiento ¿y buscaste una forma ahí o dejaste pasar? ¿a qué te refieres con...? no no ¿hubo otro intento de suicidio? o sea no me dejaban solo pero tenía planes para lo siguiente ¿ya? ¿y de suicida? sí es que eso se llama pero que ahí ahí te surgió este mecanismo de inventar el el tumor cerebral no o sea la idea de en el fondo de decir tengo algo y suicidarme era para ponerle según yo en esa distorsión en algún grado cuando tú decides inventar el tema del tumor cerebral es cuando tuviste ese intento de suicidio fallido sí y ahí tú dijiste y fue pensando en ya encubrir un poco encubrir lo que pasó o eso era parte de tu idea suicida no encubrir el suicidio la razón del suicidio porque en el fondo si yo me decía solamente suicidado pensaba yo ojo eso no quiero decir que estaba pensando de manera correcta solamente digo que fue lo que pensé digo ya estoy enfermo me suicido a la gente le va a hacer sentido pero por qué seguir con la mentira porque dije me pego me pego me pego era mentira en tu propia vida porque te ibas a comprar cosas caras todo que no tenías el poder financiero tú que era plata de los demás te ibas con prostitutas en la noche todo y era el rey porque no tenías lazos familiares y todo era una mentira y después empezaste a mentir en esa época sí o sea en esa época yo estaba fuera de control lo reconozco fuera de control absolutamente pero y no solamente fuera de control o sea fuera de control no responsabilizo nadie pero también con muy mala compañía porque tú dices oye te gastaste no sé cuánta plata en un lugar nocturno ok y que me lo tomaba solo 10, 15 amigos alrededor mío todavía ando a la fiesta nadie importaba que estaba alcoholizado que me estaba hundiendo está absolutamente fuera de control ¿es verdad que venía saliendo de un club nocturno? sí ¿del que estaba al lado donde viste la nota? no 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 pero sí pero sí pero estaba totalmente ero estaba en un barrio no era que porque después dijiste me tomé una pastilla tranquilizada pero piensa tú te pongo un poco darte mezclate y tú te mandaste una cagación ¿ya? que salía así no mira si en realidad tengo destruida mi vida estoy alcoholizado porque ahí no había problemas de plata no administraba plata pero no eran avisos que te daban a ti no era no era mira ya salía en la tele y cocido y bla bla en televisión nacional dando una ¿te frenó ahí? no no tenían nadie una persona decirle estoy tomando día entero detiéndome yo creo que yo creo que a los pocos que supieron a ver no sé quién para jugar intenciones decirles yo creo que no tuvieron la herramienta no supieron cómo este es cómo frenarme porque tú dices oye pero carretea y comprado además sí pero espérate esa toma de recursos partó a fines del año 2013 y cómo sostuve todos los gastos anteriores con mi producto de mi trabajo cuádate que yo era exitoso o sea posiciones altas de la universidad pero Rafael según la investigación te pegáis en un día una compra por tu tarjeta de crédito yo estoy hablando de la investigación además yo no te julgo si es plata tuya compra de lo que querés te digo en virtud de la no pero es que en ese periodo yo como te digo que fue básicamente desde fines del año 2013 más o menos yo le pongo una fecha que es mi cumpleaños 2013 desde el 2013 hasta el 2015 yo dije las cosas y todos esos gastos que tú narras son reales los hice voté un montón de plata que no era mía y están los respaldos porque obviamente nosotros mismos los presentamos para el juez es decir si se quedó con plata no mira me andé toda esta caga y todo esto es lo que hice eso fue desde fin del 2013 hasta fin del 2015 fin del 2015 empecé a revertir es decir empecé a liquidar activo y a devolver plata a tratar de arreglar la verdad yo pensé que siempre iba a poder dar vuelta a la situación no era tan así como quedó demostrado pero si no en vez de 29 víctimas hubiesen sido 100 entonces empecé a tratar de arreglar 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 pero ya la caga no tenía vuelta ya era demasiado no tenía como salirme del forro en el que yo mismo me había metido la explicación que tú le das a todo esto es tu alcoholismo o tú también tienes una explicación dices que ha ido al psiquiatra y todo que tiene que ver con personalidad narcisista megalomanía mitomanía no, un grado de narcisismo no tenemos todo pero hay dos hay dos diagnósticos que en un momento me hicieron más sentido uno fue un peritaje que hizo un comisario de la PDI durante el proceso legal que es un comisario que además es psicólogo que él hizo un diagnóstico de TLP o sea borderline trastorno límite personal lo que calza mucho con los comportamientos más extremos y quizás durante mucho tiempo me hizo sentido como personalidad límite claro porque yo había tenido ese diagnóstico antes yo había tenido ese diagnóstico el año 2007 y preferí de eso oírlo porque cuando uno lee lo que es un trastorno límite de personalidad precisamente no se siente muy cómodo contenerlo por tanto está ese pero fíjate que cuando yo salgo en libertad y empiezo a hacer este tratamiento sostenido del cual lo era incluso el alta hace algunos meses de adicción al alcohol claro pero el tratamiento psiquiátrico es de todo porque en el fondo cuando tú no tienes la limpieza de la persona respecto a sustancia requieres obligadamente de observar eso es lo que hace el especialista y dijo no que al final del día todas estas conductas extremas límite de gasto o de manejo digamos conducción digamos irresponsable o de lo que se llaman conductas maníacas expansías como de inflarse de fiesta y todo eso tienen que ver con el consumo de alcohol por lo tanto en la medida que yo tenga el consumo de alcohol fuera de mi día esa conducta no se va a repetir y obviamente que lo va a tener fuera de mi además con las responsabilidades que tengo hoy día es decir en el fondo hoy día el diagnóstico para ti el diagnóstico final de todo lo que hiciste y dijiste tiene que ver con el alcohol y no necesariamente entonces con un trastorno de personalidad se sospechó un trastorno de personalidad pero la verdad es que la opinión que realmente es el médico tratante porque cualquiera puede opinar sin hacer una entrevista clínica de manera irresponsable pero del que ha visto el proceso de manera semanal desde la semana del 21 de mayo del 2020 que salí hasta ahora es que en realidad no existía ese trastorno de base tan profundo sino que era un problema de intoxicación crónica de muchos años fue alcohólico 23 años yo paré después de 23 años producto del arresto lo que pasa es que también el alcoholismo pasa por fases hay una fase que es el alcoholismo que se llama funcional el tipo que llega a la oficina que hace la pega que no se manda ningún desastre y eso va generando al final un alcoholismo que se llama no funcional que fue la época donde yo dije ya no trabajo uso parte de la plata y con esto y después me voy a ir bien y la voy a devolver hasta que nunca me fue bien y nunca la devolví y cada vez me fue peor y cada vez fui agrandando el propio hoyo que yo cabé si no la responsabilidad de otro ¿y te cuesta todos los días tener a raya el consumo de alcohol? mira afortunadamente no afortunadamente no yo creo que en ese sentido los tres años y medio de cárcel ayudaron mucho porque en el fondo piensa tú que el gran desafío los médicos podrán explicarlo mejor que yo pero el gran desafío del alcohólico es tratar de llegar al año tres porque más del 90% falla antes del tercer año de abstinencia bueno cuando estás tres y medio de abstinencia en la cárcel bueno te hace un gran favor porque en el fondo ya superaste los tres años y después la disciplina en el fondo de tener un tratamiento y decir voy a tener tratamiento toda la semana todos los días lunes todos los días lunes hasta y medio estar ahí hasta tener una especie de alta ¿por qué hacer esto público? ¿por qué exponerte de esta manera en este matinal? ¿nos estás usando? ¿tienes algo entre manos? ¿nos vamos a enterar en una semana de algo tuyo? ¿tú estás aquí porque sentías que tenías ya que contar tu historia? por favor respóndeme hasta la vuelta un pequeño cuadro vamos a ir Rafael te preguntamos para cerrar el bloque anterior ¿por qué exponerte públicamente? ¿por qué dar esta entrevista no estás usando no estás utilizando nos vamos a enterar de algo en unas semanas más? ¿qué tiene entre manos Rafael Garay? ¿necesitabas hablar? ¿necesitabas contar parte de tu historia de tu proceso? primero ha estado bien intensa la entrevista no he reunido ni un tema te pedimos disculpas no, no por favor esa es la idea segundo no tengo nada entre manos de hecho mira ¿por qué voy a la entrevista? primero yo no soy un agresor de mujeres yo no hice nada y necesito que quede claro porque lamentablemente esto me ha traído un montón de efectos este número no es poco como no tenía ingresos suficientes para pagar el arrendum de un departamento un amigo me prestaba uno perfecto perdí el departamento por esto tenía ingresos que están declarados en el servicio de impuestos internos para evitar problemas bastante menores por una pega que estaba haciendo me quedé sin pega aparte de eso se dijo públicamente que yo era el agresor aparte de eso yo sigo haciendo deportes tú sabes que siempre sigo a filas artes marciales no querían que fueran a entrenar porque era un agresor de mujeres entonces resulta que alguien se mete en mi casa y yo soy el culpable de todo pero aparte de eso pago todos los costos o sea sin casa sin ingresos entonces creo que algo que pague una broma una broma porque son las 11.50 hay que hacer una previsión yo fui condenado a una pena alta y la cumplí yo creo que a mi no me dieron clases de ética para que quede bien claro yo no estuve tres meses privado de libertad como el listado de casos que te puedo hacer ¿tú sientes que te canteron la mano? a ver sí y no yo trato siempre de ser lo más 29 estafados 894 millones 3 años y medio preso condena de 7 años pero 3 años y medio preso 3 años y medio pena efectiva 2 años de libertad condicional de firma semanal esos mismos 2 años de libertad condicional de firma semanal significa raigo regional no podía salir ni siquiera de Santiago ¿cierto? a ver pareciera ser una pena alta a la luz de todas las condenas anteriores esto lo explicó muy bien en su momento Daniel Matamala cuando dijo entonces todos fueron mal condenados y el único bien condenado es Garay o en realidad le dio una pena alta en relación a todas las condenas anteriores pero tampoco me quiero comparar usted estuvo preso con Santos ¿no? sí no voy a hablar de eso pero sí pero ¿qué le pasa a usted con Santos que estaba preso ahí con usted en la noche decía Santos se estafó a 6 mil ¿cuántos? 5 mil y tantas personas 5 mil y tantas personas por 67 mil millones es que mira y salió antes yo creo que yo creo que ¿qué le pasa a usted? obviamente que te molesta cuando tú dices a ver comparemos pero es que tampoco sé si es para comparar mira yo estuve probablemente privado libertado preso con muchos de los delitos económicos de la época algunos si tú dijiste 29 víctimas 890 millones 400 creyentes 15 mil millones ¿sabes cuánto tiempo estuvo esa persona? 3 meses 3 meses para un acuerdo con la fiscalía de 3 años entonces ojo muchos fueron con condenas inferiores a la mía no solamente con más víctimas sino que con delitos que yo no cometí lavado activo etcétera entonces se me cargó la mano si uno mira los números a mí me gusta mirar los números yo revisé 500 condenas para ver cómo se habían dado las condenas ciertos delitos económicos es la más alta por lo tanto ahí no hay discusión ¿cierto? estamos hablando de alguien que se enfrentó a este proceso que tiene como base un delito de presidio menor en su grado máximo 3 años y un día y si yo no hubiese tenido atenuante me hubiesen dado 15 años eso era la penal que yo enfrentaba pero por colaboración sustancial con la investigación ¿no te pasó la cuenta la mentira? ¿el engaño público? no sé si es penal yo ahí es que no lo es no lo es pero creo que sí porque una cosa es lo que tú dices que son los números los hechos estamos de acuerdo creo que también con la voz lo dijimos aquí alguna vez nos extrañaba la condena con respecto a otro ¿no es cierto? con respecto a todo sí pero el engaño a la fe pública la mentira tan grande el haber hecho esto tan finalmente tan masivo quizás también en los jueces la gente tiene un efecto también claro no es penal pero al respecto dos cosas primero como digo tratando de mirar como los números siendo lo más frío posible yo opino que una condena alta ¿ya? pero después viene la otra parte que decirse que esos 3 años y medio presos me hicieron tan bien logré recuperar un lazo afectivo con mi madre que estaba muy distanciado producto del alcohol y de todas las estupideces que hacía fui papá mientras estaba preso algo que no va a entrar porque obviamente me emociona mucho me hizo tan bien que al final no me puedo quejar la verdad es que no me puedo quejar porque mira las circunstancias fueron como fue ¿tú me has visto en los últimos 5 años reclamar de mi condena alguna vez? ¿me has visto salir a decir arraigada de teoría si soy la pobre víctima jamás lo he hecho ya considero sobre la base los antecedentes que obtuve por ley de transparencia que la condena fue alta ok eso es una parte de la historia pero creo de verdad con convicción que es lo mejor que me pudo haber pasado me trajo de vuelta me ha ayudado a sanar me ayudó a recuperar los efectos y a pesar de que antes parecía que lo tenía todo porque esa es la imagen que quería proyectar ojo quería proyectar acto de voluntad es decir responsabilidad ¿cierto? la verdad que era un buen súper infeliz súper solitario súper alcohólico lo pasaba horrible hay una frase que me dijo un compañero de cárcel que nunca la he dicho la voy a decir ahora él me dijo mira es lo mejor que te pasó ¿por qué? porque es mejor un final de espanto que fue el que yo tuve que un espanto sin final mi vida anterior era así era el día de la marmota era levantarme el copete la estupidez las malas juntas el gastar plata que no era mía y otra vez y otra vez y no se acababa durante años y lo único que quería era morirme con eso hoy día me cuesta incluso ponerme emocionalmente en el momento de tratar de quitarme la vida es como que como que estuve de decir ¿quién es este gallo? ¿por qué sufría tanto? ¿qué le dolía? ¿sabes? y hoy día mira a mí hay cuestiones que no quiero hablar de eso porque si no mira no me quiero quebrar porque esos cuestiones siempre las he encontrado tristes cuando la gente va a llorar pero pero esperé tres años de libertad para llevar a mi hijo al colegio por primera vez pues no podía porque la gente me odiaba porque la gente era capaz de escupirme en la calle ¿sabes? ¿hoy día te pasa todavía? yo creo que los primeros seis, ocho meses el primer año fue a uno en ese sentido ¿sabes? pero ahora poder ir al colegio como fue esta semana dejar a mi hijo ¿sabes? el abrazo el amor real ese vínculo que es la vida más maravillosa que tengo en la vida lo más sagrado ¿sabes? y poder ir a dejarlo ¿sabes? y verlo crecer y jugar con él todas las semanas porque afortunadamente a diferencia de otras parejas que yo lamento que les pase eso que la ruptura ¿sabes? se usan los niños como trinchera de guerra ¿sabes? no es el caso la verdad mi hijo con lo cual no estoy hace muchos años ha tenido la gentileza y la grandeza de corazón de permitirme ver a mi hijo siempre si lo quiero ver toda la semana es toda la semana si lo quiero dejar al colegio entonces esa vinculación es tan potente es tan maravillosa el poder verlo crecer el ver como se le iluminan los ojos cuando descubre algo como se ríe eso me llena el alma bueno a mi me costó mucho la vida la segunda oportunidad es por Rafael ojalá este sea tu caso y ojalá de aquí en adelante no sé si tú tengas una buena vida como dices has pagado tu condena y que le hagas un aporte también a a este país ¿no? trataremos y simplemente un tema que quedó en el tintero que lo preguntaste ahora me acordé después de que fui al baño perdón tú dices ¿qué estás ocultando? ¿por qué lo haces? yo no quería contar esta historia yo pretendo lanzar un libro pero fin de año para contar la historia a quien le interese me he forzado en esta circunstancia porque yo no agredía a nadie ¿pero qué puedes esperar que te vas a enterar en una semana más? que voy a tratar de seguir trabajando piola siendo buen papá haciendo deporte estando tranquilo y en seis meses va a ser lo mismo y en cinco años va a ser lo mismo y quizás en diez vamos a tener la misma conversación y me decís ¿sabes qué bueno? puta cambiaste lo hiciste cambiaste compadre pagaste puta vida tu vida feliz porque todos merecemos una segunda oportunidad y a mí no la han dado Rafael Garay el contigo en la mañana vamos a seguir el caso también porque este caso continúa son las doce ahí está hemos puesto a disposición de este testimonio de Rafael Garay que no tiene su opinión ahí en su casa concierto a esta hora ya de la tarde porque son las doce cero cero gracias Rafael gracias Rafael por haber venido con nosotros vamos a hacer un alto pero volvemos de nuevo